Y no hay cosa más sabrosa que cocinar con tradición, siempre he dicho que sin tradición no hay evolución y la tradición ¿quién o la se hereda? Nuestros papás, nuestros abuelitos y justamente esta receta es muy de abuelita es de una tía que tengo en Zacatecas y no hay cosa más tradicional que el famosísimo asado de boda zacatecano así que si usted quiere aprenderlo a hacer, ese es el lugar, ese es el momento, yo soy Aquiles Chávez y comenzamos que hoy cocinamos con canoil, no le muevas, no le cambies, quédense que arrancamos Para sorprender, compartir o consentirte siempre hay una receta y es que la comida no solo nos trae recuerdos, también los crea Hagamos platillos que hacen historia Y vamos a arrancar haciendo nuestro maravilloso adobo zacatecano, es como color negrecito Al final de cuentas el adobo, déjale cuento que si termina siendo un mole Así que vamos a arrancarlo, yo aquí tengo chile ancho y chile pasilla y lo vamos a empezar a sofreír, a dorar con ajo En este caso estos los tengo con aceite canoil ¿Y por qué los tengo en aceite canoil? Pues para que me sirvan y se conserven por mucho más tiempo Coloco unos ajitos aquí en mi cacerola que se vaya cocinando Añado las cebollas Añado chile ancho, chile pasilla, clavitos de olor Laurel y cominos, cominos enteros que lo vamos a poner así Todo esto que se vaya haciendo así Y esto lo doramos, lo sofreímos Y una vez esto sofritito, ¿qué vamos a hacer? Le voy a añadir caldito, el mismo caldito de mis costillas Lo añado aquí, esto para que se suavice Y bueno, esto ya se ablandó Simplemente sacamos los chiles, los colocamos en el vaso de la licuadora Ahora bien, un ingrediente importantísimo es el chocolate Entonces vamos a poner chocolate Hay quien le pone, hay quien no le pone Me dispongo a licuar más o menos unos entre 3 y 5 minutos Para que se licue perfectamente bien y no tenga la necesidad de colar Y una vez perfectamente bien licuado Vamos a dorar, a sofreír nuestro adobo Simplemente ponemos un poquito de aceite Canoil ahí Entonces una vez bien calientito Aquí va a empezar la fiesta Porque esto va a salpicar Y si no salpica, quiere decir que no funciona Así que ya nada más Tremendo fiestón Pachangón Ay papá Y esto, aprovecho todo esto para añadirle la costilla Y que se cocine unos 15, 20 minutos Y bueno, transcurrido el tiempo Y cocina limpia e impecable Yo me dispongo a servir mi asado de boda Zacatecano Una cosa espectacular Ay papá Un buen trozo de costillita Y vean nada más Qué chulada de plato Chulada de plato Un plato muy elegante Muy festejativo Pero sobre todo con harto corazón Y con mucho, mucho amor Yo soy Akile Chávez Y nos vemos a la próxima Y disfruten de este maravilloso asado Zacatecano Muy de abuelita